El Espíritu Santo nos ayuda. Hola amigos, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús. Yo soy Miss Nat y estoy muy contenta de estar con todos ustedes porque tanto tú como yo estamos aprendiendo a ser discípulos de Jesús. Pon muchísima atención porque esta palabra está poderosísima. Yo sé que Dios hablará a tu corazón y que te enseñará un principio muy padre para que lo puedas aplicar. Esta palabra está en Romanos 8, 26. Pon mucha atención. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el 27. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esta palabra, amiguitos, tiene mucho poder. ¿Por qué? Porque a veces todos los humanos tendemos a empezar a orar y vamos súper bien y de repente nos perdemos en palabrerías que ya ni siquiera entendemos o en oraciones que ya están escritas, pero no vienen genuinamente de nuestro corazón. ¿Me estoy explicando? Pues, fíjate. Entonces, como el Espíritu Santo, dice aquí la palabra de Dios, que conoce nuestro corazón y Él es el que sabe la intención de nuestro espíritu, pues, Él nos ayuda a interceder conforme a la voluntad de Dios. Pues, sí, porque muchas veces pedimos algo y lo pedimos mal. O sea, nos aferramos. Imagínate que yo le esté pidiendo a Dios, no, pues, es que yo quiero ese trabajo y yo quiero ese trabajo y por favor, Dios, que me contraten en ese trabajo y así, etcétera, etcétera. O tú le puedes estar pidiendo, oh, Dios, yo quiero que me cambien de escuela y que me cambien de escuela y que me cambien de escuela. Pero tú te puedes aferrar a querer algo. Pero, ¿y si no es la voluntad de Dios? Porque Dios quiere cumplir los anhelos de nuestro corazón. Sí, pero primero tenemos que ponernos a pensar si está dentro de la voluntad de Dios. Hay muchas palabras donde Dios nos dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos será dado. Pero también hay otros versículos donde nos habla que cuando pidamos conforme a su voluntad. Entonces, aunque tú puedas querer algo mucho así con todo tu corazón, que tú digas es que yo lo quiero y lo quiero y haces berrinche y pataleas y lloras, etcétera, etcétera. Y si no es la voluntad de Dios. Entonces, siempre nosotros podemos pedirle muchas cosas a Dios y podemos pedírselas con la mejor intención. Pero el Espíritu de Dios, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Tú sabes lo que es gemir? Gemir es como cuando haces ruidos así desde tu interior, así como, y que se escuchan ruidos como muy raros, que no estás llorando, este, no estás gritando, sino que hay como un dolor en tu interior así que clama a Dios, ¿no? Que clama por una angustia o por un temor o así. Entonces, fíjate qué maravilloso que aquí dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, ¿Dios sabe que a veces somos débiles? Sí. ¿Dios sabe que a veces estamos angustiados? Por supuesto que sí. Dice que a veces no pedimos también como conviene. Entonces, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Qué maravilloso y qué seguridad saber que tenemos al Espíritu de Dios para que interceda por nosotros, pues, con Dios. Y que le diga, oye, mira, está pasando con esto y en su corazón hay esto y fulano, bla, bla. Y entonces, Él mueve la mano de Dios y mueve su corazón para favorecernos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, amiguito, esta palabra tiene que darnos mucha paz a nuestro corazón. Sea lo que sea que tú estés pidiendo, no creas que estás solo. El Espíritu de Dios está ahí y Él está intercediendo por ti. Aunque tú pienses que tus oraciones no están llegando a ningún lugar, mira, Dios es el único que conoce nuestro corazón. Dios es el único que sabe realmente lo que necesitamos, lo que nos conviene, lo que nos va a hacer bien. Y en su tiempo Él nos hará, pues, para bendecirnos y para que su nombre sea glorificado. Porque luego pasa que ya tenemos lo que pedimos y nos olvidamos que Dios nos lo dio. Y decimos, ay, sí, ¿verdad? Yo soy súper power. Y entonces yo hice, logré todas las cosas. Pero no, viene de Dios y es importante que aprendamos a glorificarlo y a reconocer que fue Dios el que intervino en nuestra vida. Sale, amiguito, entonces hoy tenga un gran día, tenga un día de victoria. Espera lo mejor porque el Espíritu de Dios está ahí intercediendo por ti y por mí con el Padre, o sea, con Dios, con gemidos indecibles para hacer la voluntad de Dios. Que tengas un maravilloso día, que Dios te bendiga y recuerda escribirnos. Bendiciones. Bye. Bendiciones.